Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión toca colaborativo. Antes de comenzar le quiero dar las gracias a Shea del canal, Shea Moreno al Divino Aroma. Amiga, muchas gracias por tomarme en cuenta. Y el tema del video de hoy es sobre perfumes como navideños. Yo pienso que es como para usarlos así en cena navideña y escogí estos que creo que se acoplan súper bien para esta situación. Vamos a comenzar rápido con este de aquí que es el La Vida es Bella. Este es de... Ya pasó la señora del cloro. La Vida es Bella de Lancome pero en tendencia de fraiche. Este es delicioso. Es un aroma elegante, dulce, exageradamente delicioso. Creo que este es muy difícil que alguien no conozca este perfume. Es un hit de hit de perfumería. Es exquisito y siento que lo dulce que es queda perfecto para este clima frío, para una cena de año nuevo de navidad. Creo que queda sumamente genial. Queda bastante bien y la verdad es que cuando vi el tema, el primero que pensé de inmediato fue La Vida es Bella. Ahí se puede ver, ya se va a acabar. Sin mentirles, este frasco va como para dos o tres años. Es un perfume que dura un montón, que proyecta. Así que sí cuesta terminarse un perfume de estos. Así que pues bueno, de primera opción pondría La Vida es Bella. De segunda opción pondría este de abón. No tengo el perfume pero sí la crema perfumada que es de Imari Elixir. Esto es una delicia. Es una delicia y me voy a aplicar crema para recordar el aroma. Yo compré esta cremita porque quería comprarme el perfume, quería conocerlo y no arriesgarme tanto como que ya tanto a hacer compras a cien. O sea, quiero como que comprar más los perfumes que realmente sí me gusten. Y fue, dios mío, un acierto. Este de primera instancia siempre me ha olido a tejocote. Como saben, el tejocote se fabrica el ponche navideño con esta fruta y demás. Pero siento que es como que un olor más distintivo el tejocote del ponche. Y esto a mí me recuerda al tejocote y obviamente siento que huele a ponche. Y obviamente oliendo a ponche navideño para esta época queda genial Imari Elixir. Es muy delicioso. Es mega delicioso. La verdad es que no sé por qué no me compro del perfume. Ya lo voy a estar pidiendo, ya lo voy a encargar, ya necesito este aroma. Pero la crema es una delicia. Así que de segunda opción Imari Elixir. Este es de Avon. De tercera es este que tanto amo. Killer Queen de Katie Perry. ¿Por qué Killer Queen? Este perfume, desde que yo lo conocí, siempre se me ha hecho un perfume muy como navideño. Tanto el frasco por el color así muy rojizo. Y es que el aroma es muy dulce. Es un aromita gourmand. Huele mucho a praliné con el patchouli que le da esa fuerza y característica del perfume con frutos rojos. Pero este perfume siento que es muy tipo de ocasiones especiales. Yo así ya lo uso como ocasiones especiales. Y siento que en una cena de año nuevo o de navidad quedaría bastante bien por el tipo de aroma. A mí la navidad como que siento que debe de oler algo dulce, cálido. Este perfume es muy dulcecito. Yo lo siento ligeramente cálido porque siento que es como que una fragancia que te abraza. Es sumamente delicioso. Y obviamente creo que tendría que estar en un video como esto. Así que mi cuarta opción sería el Katy Perry's Killer Queen. El diamante rojo o el clásico Killer Queen. Y ya de último estaría usando Little Red Dress de abón o el pequeño vestido rojo. De hecho este recuerdo que salió en época navideña. Lo promocionaron mucho. Y siento que sí quedaría muy bien. En una época navideña. Es algo cálido, ligeramente dulcecito. Esto es más para si no quieres algo sumamente dulce. Esto creo que puede quedar genial. Algo si quieres un perfume un poco más floral. Quedaría sumamente genial este perfume. Es ligeramente dulcecito pero sí se le siente un poco más las flores. Es un floral delicioso. Es algo elegante. Y la verdad es que es un muy buen perfume. La verdad es que a mí me encanta esta fragancia. Y estaría poniendo de último lugar ya esta que es la Little Red Dress. Así que nada, esas serían mis opciones. Nuevamente la agradezco a Shea por la invitación y quiero invitarlos a que pasen a ver los videos de mis demás compañeros. Ya de mi parte sería todo y nos estaremos viendo en un próximo video. Se me cuidan y bye bye.